Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 6. El Señor Visionario. Cuarta parte. Exhortaciones para los visionarios. No permita que sus impulsos alejen a su esposa. Demuestre firmeza de juicio supliendo primeramente las necesidades de su familia y luego, cuando comparta su osada visión con su compañera, ella tendrá la energía emocional suficiente para que sueñen juntos. De esa manera, usted estará emocionalmente libre para hacer algo extraordinario. Hable con otros sobre lo grandioso que es ella como mujer. Una esposa puede tolerar muchas de sus tonterías si usted la hace sentir segura y apreciada. Si usted es un visionario, probablemente disfrute hablar sobre asuntos radicales. A menudo, discute ideas, planes y sueños. Usted va a emprender cientos de proyectos que tal vez nunca termine, y aquellos que logre completar, probablemente no le importen a nadie más sino a usted. Salomón dijo, Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastes 1.14 Si pasa toda su existencia soñando y maquinando, pero falla en darle significado a la vida de su esposa, habrá fracasado como hombre. Con el paso del tiempo, un visionario que se acerque a las Escrituras se volverá más práctico. El mundo necesita a este tipo de hombres, porque ellos son quienes descubren injusticias y destruyen dragones. Son motivadores por excelencia, saben cómo hacer casi todo o piensan que lo saben, y están listos para aconsejar a otros. A su tiempo, si mantiene su integridad, serán exitosos en varias cosas. Usted es un hombre con una misión. Como visionario, será subjetivo y tendrá muy en cuenta sentimientos, actitudes y percepciones espirituales. Pasará su vida mirando a través del telescopio o del microscopio, y le asombrará pensar que aquello que usted ve no es de gran interés para los demás. Al mirar a través del microscopio, podrá observar aquellas cosas que los demás no pueden ver, las pequeñas cosas que nadie considera importantes. Y desde su perspectiva, se verán muy grandes. No será comprendido y lo culparán por su falta de practicidad. Usted no es equilibrado. Ningún hombre lo es. Por lo tanto, conocerse a sí mismo es lo que le permitirá ser paciente con otros y precavido consigo mismo. Necesita encontrar el equilibrio, y algunas veces esto solo es posible al chocarse con la dura realidad. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento probablemente fueron, en su mayoría, hombres visionarios. ¿Recuerda las pruebas de Elías, Jeremías y Ezequiel? Un hombre sabio puede reconocer que tiene un gran vacío en su forma de pensar, y que necesita que su esposa le ayude a evitar que sus pies se eleven muy por encima del suelo. Necesita tener un amigo muy equilibrado y estable, que no tema reírse de sus ideas, y que después haga sugerencias con sentido común. Todos los visionarios necesitan estar abiertos a la sabiduría de un buen amigo, especialmente respecto a temas de relaciones, finanzas y salud. Como visionario, usted será el iniciador, el hombre clave, el que abra el camino y la voz que convoca a otros a la misión. Con su entusiasmo y fe, iniciará y sostendrá las cosas hasta que el hombre dominante llegue a organizar las tropas con acciones prácticas. Como visionario, usted espera que otros crean con su mismo fervor. Cuando ellos no comprenden o se resisten a su visión, usted estará dispuesto a presionar aún más, y es posible que se amargue con su propia culpa. Por lo tanto, es importante que mantenga una buena actitud hacia los demás, y que siempre esté dispuesto a dejarse enseñar. Un visionario amargado puede ser tan peligroso como una herramienta fuera de control. Mantenga su espíritu libre de criticar y juzgar a otros. Conténtense con seguir su visión. No importa si nadie más lo apoya. Respeta el derecho que otras personas tienen de ignorarlo o de pensar diferente a usted. Enséñele a su esposa el pasaje de 1 Pedro 3, 1 y 2, el cual habla sobre la conducta casta y respetuosa. Recuérdele ser positiva en sus conversaciones para que ella no estimule su ira. Pídale que lo ayude, no hablando negativamente de los demás. Deténgala a la mitad de la charla si está fomentando críticas sobre otros, y recuérdele constantemente la tendencia que usted tiene a ensimismarse. Pídale que ore con usted y por usted. Como visionario, necesita que su esposa sea paciente y esté llena de gozo. Un hombre sabio conoce qué debe hacer para que su cónyuge siempre tenga una sonrisa en sus labios. Como visionario, usted puede ser un líder similar a un hombre dominante. Si lo que usted hace tiene sentido, entonces su pasión atraerá a otros a seguir su causa. Sin embargo, debido a su visión de túnel, su liderazgo tendrá un enfoque más estrecho. Un hombre sabio conoce sus fortalezas y debilidades mucho mejor que un visionario. De los tres tipos de hombre, el visionario es el que logra despertar de una forma más natural lo que ella necesita, ser necesitada. Debido a esto, su esposa muchas veces soporta sus métodos excéntricos a la hora de hacer las cosas. En el día a día, ella puede ver que los aportes que hace a su vida son invaluables. Usted necesita a un amigo o un compañero que escuche su más reciente ocurrencia y aprecie lo que está en su corazón. De todos los tipos de hombres que existen, el visionario es el que más necesita una ayuda idónea. Las cinco acciones de un visionario. Escuchar, amar, reír, trabajar, dejar. Escuchar. Amar, esté dispuesto a detener sus sueños al tiempo que sea necesario para escuchar las preocupaciones de su esposa. Si le cuesta trabajo hacerlo, busque consejo de alguien sensato. En este caso, la sabiduría de un hombre estable puede ayudarle mucho. Amar. Ámela y apréciela, tanto en público como en privado. Su esposa pasa por una gran cantidad de situaciones difíciles por su causa. Por lo tanto, ella necesita saber que usted realmente reconoce su sacrificio. Reír. Mire hacia atrás y ríase de las ideas y sueños locos que alguna vez consideró como brillantes proyectos. Cuando su querida esposa lo escuche, usted tendrá claridad de sus propias ideas del pasado. Ella podrá respirar tranquila sabiendo que usted está madurando en su forma de pensar. Trabajar. Trabaje en un empleo remunerado incluso cuando sienta que debe soñar muy alto. La vida no consiste solamente en la satisfacción de sus anhelos, sino en cumplir con sus responsabilidades. Debe conquistar sus debilidades y hacer lo que sea necesario para proveer para su familia. Dejar. Considere seriamente mudarse lejos de sus suegros y también de sus padres. Al menos los primeros años de su matrimonio o hasta que usted y su esposa se hayan convertido verdaderamente en un solo corazón y una sola mente. Ella no necesita a nadie que le señale cuán locas son las ideas que a usted se le ocurren, pues lo verá con sus propios ojos. Si ella no tiene a sus padres ni a sus suegros reforzándole sus miedos, tendrá mejor oportunidad de desarrollarse como la ayuda idónea que usted necesita. Beneficios adicionales Beneficios adicionales El señor visionario no es alguien aburrido. Muy pocos leerían un blog escrito por el señor estable. Algunos podrían leer uno escrito por el señor dominante. Sin embargo, cuando el señor visionario tiene un blog, todo el mundo disfruta leerlo, ya que este será muy curioso. Use sus fortalezas y dones con precaución. No olvide que es fácil ganar mala fama por creer que siempre se está en lo correcto. Lista de deseos de las mujeres Desearía que él no malinterpretara mis motivos. Quiero lo mejor para él, pero él no toma mis sugerencias. Desearía que él no malinterpretara mis motivos. Quiero lo mejor para él, pero él toma mis sugerencias como un insulto personal. Desearía que él fuera más positivo. Su actitud depresiva deja derrotada a la familia. Desearía que él fuera más consistente en las cosas que me dice. Primero me dice que está bien hacer algo y luego se molesta cuando ocurre alguna situación después de haber hecho lo que él me dijo que podía hacer. Desearía que él notara cuando hago las cosas bien. Me esfuerzo mucho para agradarlo, pero él siempre se le olvida decir gracias. Desearía que él dejara de mirar a otras mujeres más jóvenes. Me hace sentir vieja y fea. Desearía que él fuera paciente, más comprensivo y menos crítico. Desearía que me hiciera sentir más importante y valioso que sus amigos, familiares y hobbies. Desearía que él fuera más considerado cuando estoy enferma o adolorida. Pareciera que se molesta cuando estoy enferma porque no puedo ser su sirviente. Desearía que él pudiera disciplinar a nuestros hijos en lugar de gritarlos. Desearía que pudiéramos hacer cosas divertidas juntos. Desearía que él dejara de enojarse por las pequeñas cosas. Desearía que me diera tiempo para pensar antes de que piense por mí en voz alta. Cuando pide mi opinión, me gustaría que en realidad la considerara. Gracias Ederson por ser ese amigo que siempre me brinda la sabiduría de un hombre estable. Y gracias a ti Kimberly por soportar todas mis ideas locas y aún así seguir amándome. Realmente eres una ayuda perfecta para mí.